dos de la tarde con quince minutos, gracias nuevamente por su sintonía, como le adelanté vamos a platicar con el doctor Alfredo Jalife, quien es catedrático de la UNAM y analista internacional de geopolítica sobre lo que voy a llamar situación entre Israel y Palestina, porque a veces incluso los adjetivos que usamos, doctor, pueden cargar el sentido de lo que compartimos con las audiencias, bienvenido. Gracias, un honor estar contigo y en la octava, Luisa, a tus órdenes. Gracias, doctor, qué gusto saludarle. Pues como planteaba yo hace unos instantes, de repente decir escalada de violencia no es completamente justo, ¿no? O ataques o choque entre dos fuerzas no suena correcto cuando hay una desproporción muy clara entre la capacidad de un país y de otro y también una historia muy importante a considerar cuando hablamos justo de situaciones en estos momentos. Bueno, mira, es un conflicto muy extenso, hay resoluciones de la ONU, tenemos los dos que basarnos en leyes internacionales. Pues si me voy a empezar a basar en el Popol Vuh, en la Biblia escrita por no sé quién, pues digo, no vamos a acabar, ¿no? Es decir, donde hay un consenso por lo menos mínimo universal y pues de eso se tratan las leyes internacionales resoluciones de la ONU, que desgraciadamente Israel no ha querido acatar. Esa es la realidad. Mira, el abordaje es multidimensional, es muy complejo, y aquí cada quien pues compra la hipótesis que más le gusta. Yo es un tema que conozco muy bien porque lo he vivido en la frontera. Conozco incluso Israel, todo el país lo he recorrido como ciudadano mexicano. Y mira, en este momento el corte de caja, a mí la hipótesis que más me ha seducido es a quien nombró el presidente de Israel, Rablin. Es más, todo lo que te voy a decir, Luisa, me voy a basar en la crítica israelí. Ni siquiera voy a citar a árabes, a persas o a musulmanes de Indonesia. Fíjate, porque a confesión de partes, relevo de pruebas. Ya para qué ando discutiendo yo si ellos mismos están aceptando, sobre todo adentro, en Israel. Y yo te diría que es un conflicto que viene desde hace 104 años, desde Lord Balfour, que también es todo un tema, desde 1917, cuando con el apoyo de la banca Rothschild, pues deciden crear un hogar sionista en la Palestina histórica, que estaba dominada por por el Imperio Otomán y se lo dan como mandato a Gran Bretaña. Y de ahí viene 1948 con los Rothschild, los blanqueros Rothschild, apoyan la creación del Estado de Israel. Que si tú ves un mapa de 1948 hasta hoy, pues han ido disgregando, segregando y expulsando a los palestinos. Esa es la realidad. Yo te puedo hablar de cuatro palestinas, de cuatro subtipos de palestinos, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a meter a eso, porque si no necesitamos diez horas. Tú eres de aguante y yo también. Tenemos tiempo corto y me voy a la parte que a mi juicio me me ilustra mucho de lo que está sucediendo. Pues todo esto que ya conocemos, que si hay una solución de un Estado, solución de dos Estados, que por cierto lo acaba de publicar la Rand Corporation, no lo aceptan los israelíes. Aquellos que andan hablando de solución de dos estados, por favor, actualícense, no lo aceptan los israelíes, en su gran mayoría, los de adentro y los de asco. ¿Cómo? Que nuestra cancillería se pronunció a favor de esta solución, ¿no? Sí, pero no están, perdóname, yo yo este estimo mucho a Marcelo y Topo, ya que se actualicen, ¿no? Igual mi amigo Juan Ramón de la Fuente, que ya se actualicen. Sí, porque mira, quieren quedar bien con los dos y al final no quedas bien con nadie, porque aquí va a haber un ganador y un vencedor, nos guste o no. Ahora, y yo hay un vencedor desde el punto de vista táctico, que ya, que ya es jamás, ya hay un triunfador desde el punto de vista estratégico, que es el primer ministro de Tanjahu, nos guste o no. Fíjate, los que se están peleando van a resultar los grandes vencedores y si luego hacemos un programa especial al respecto. Pero ahí va la parte que yo quiero enfocarme. A ver. Le nombra el presidente de Israel a Rivlin, nombra como, porque no pudo formar el gabinete Netanyahu. Entonces nombran a Yair Lapid. Yair Lapid es un anterior periodista, formó un partido del centro que ha sido exitoso en Israel, que se llama, lo voy a traducir del hebreo, se llama Tenemos Futuro. Mira, nadie sigue esta parte de la política interna de Israel. Si tú me preguntas realmente todo que has leído, vivido, etcétera, etcétera, este es el punto de decantación del conflicto ahora. ¿Qué sucedió? Se da dos situaciones que convergen. Una es el fin del Ramadán, que es la fiesta de ayuno de los musulmanes, y en la mezquita Al-Aqsa, Al-Aqsa, que es la en Al-Quds, Quds quiere decir en árabe sagrado. Son temas muy delicados, muy candentes, simbólicos, de alta explosividad. Pues en el durante los rezos, y te cito toda la prensa israelí, ¿eh? Todos, ¿eh? Todo lo que te estoy diciendo es de ellos. Ni siquiera te voy a citar la parte árabe o la parte anti-israelí o de los iraníes. Entonces, los sacan con gases lagrimógenos de los lugares del rezo. ¿Por qué? Porque se ha dado una situación en la parte de Jerusalén oriental, que no está decidido todavía su estatuto, y que los palestinos consideran que es su capital, como también los judíos en la parte del oeste, no del este, consideran su capital. Nada más, en todos lados hay extremistas, y los israelíes quieren, sobre todo este grupo del partido del rabino Meir Kahan, se escribe K-A-H-A-N, que está considerado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una entidad terrorista. Ojo, ¿eh? Esto no sale mucho porque ellos dominan los medios internacionales, hay que reconocerlo. Entonces, nosotros a veces luchamos contra un control global de los medios. Ellos no lo sacan esto, pero basta entrar. Y de las redes sociales. También. Y tienes que entrar a leer a los israelíes, y eso es lo que hago. No pierdo mi tiempo leyendo a sus goyim de la diáspora. Goyim se significa, ellos le llaman así en el Talmud, bestias. Imagínate, sus aliados los consideran bestias. Bueno, no es lo fundamental. Entonces, existe un partido nuevo que lo han creado, que es poder judío, así se llama. Es traducción de sus términos en hebreo. Y lo maneja Itamar Benekvir. Bueno, ¿quién es este personaje? Este personaje profesa la expulsión de todos los palestinos. Nada más te voy a hacer el recuento. Dos millones de palestinos que viven en Israel. Los otros dos millones que viven en Gaza. Y los otros tres millones que viven en Cisjordania. Y los casi cuatrocientos mil palestinos que viven en Jerusalén oriental, en donde ya han instalado a cerca de trescientos mil colonos israelíes. Esto es una bomba atómica de alta explosividad. Porque ¿cómo vas a expulsar a...? Bueno, ¿cómo ya? Ni hago la pregunta, porque lo han hecho paulatinamente. ¿Cómo vas a expulsar a seis millones de palestinos de sus tierras originales cuando todavía no está resuelto el conflicto? Y esto va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Son datos duros, ¿eh? No creas que te estoy diciendo algo así de publicitario, porque le quiero pegar a alguien o a otro. Así, así de fácil. Entonces, ¿qué dice Yair Lapid? Eso es lo importante. Todo esto que te comenté es para llegar a la frase de quien había nombrado el presidente de Israel, Rivlin, porque no pudo formar su gabinete en Netanyahu. Y a veces en Israel también están muy fracturados. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien te diga Israel, no, no, dime quién de ellos. Si vas a hablar de Krause, de Goodman, de Zuckerman, de Frank Heflin, son los extremistas sionistas. Perfecto. Tienen derecho a opinar. Pero la realidad del electorado israelí no va así, ni tampoco va así la opinión de los judíos de la diáspora, que estás hablando, son casi, si no me equivoco, 16 millones. Hay más judíos en Nueva York que en Israel. Con eso te digo todo. Por eso hay que tener mucho cuidado y está fracturado. No es lo mismo la opinión de un judío progresista que fue candidato a la presidencia, que para mí se me hace admirable, como es Bernie Sanders, que ha sido durísimo criticando toda la expulsión, desalojo y despojo de los palestinos, sobre todo en el punto, no, me quiero referir ahorita a lo que pasó en estos días. En el barrio. Lo interrumpa, nos quedan 30 segunditos, se los dejo. Bueno, en el barrio icónico de de Shaij Jarrah, ahí en el en Jerusalén. Y entonces, ¿qué dice Yair Lapid? Sucede que a mí me nombran y estalla toda esta situación para que yo no me quede como primer ministro. ¿Y quién se beneficia? Netanyahu. Esa es la tesis interna doméstica. Doctor, perfecto tiempo. Nos tenemos que ir a la pausa. Le agradezco muchísimo, como siempre.